Hemos tenido el viernes la asamblea con renovación de autoridades, donde después de varias reuniones, comisión directiva, hemos conformado la nueva lista, donde no hay muchos cambios, no hay muchas opciones porque no hay mucha gente, hemos hablado con mucha gente y siempre el problema que no alcanza el tiempo. Entonces, lo que hemos logrado es incorporar cuatro nuevos miembros a esta nueva comisión, donde muchos mantenemos el mismo cargo. Se cambiaron, son tres vocales titulares, el señor Barcelona y Carlos, Giante Horacio y Valeros Marcos como titulares y como suplente Cela Gerardo. Esas son las cuatro personas que se incorporaron nuevas. Bien, ¿lo demás queda todo igual? El resto está todo igual. ¿Y con respecto a lo que es la campaña de socios, que hace unos meses que ya está en vigencia? ¿Cómo se va con eso? Bueno, la verdad que estamos muy conformes, la gente responde bien, entiende la necesidad y entiende que Bomberos hoy tiene que seguir creciendo para poder estar a la altura de las circunstancias. También nos preocupa también a nosotros porque faltan muchas cosas de agregar para realmente poder dar y seguir dando un buen servicio. Los requerimientos son cada vez más de toda índole, entonces, bueno, tenemos una cierta preocupación por eso. La campaña todavía van a faltar dos o tres meses, donde, bueno, en este momento lo que te podemos decir, como dije antes, es muy positiva, digamos así, la gente responde bien. Y, bueno, falta todavía que los promotores visiten un montón de domicilio. ¿Aproximadamente cuántos socios han, justamente, en la campaña de socios, han renovado? Bueno, en este momento, entre las recategorizaciones y los socios nuevos, hemos llegado a 1.200 y la meta era más o menos 3.000, 3.500 socios. En el cual esos socios también son importantes para la institución, más allá del aporte, es que de esos mismos socios salen los nuevos directivos. O sea, uno de los requisitos del estatuto es que tienen que tener mínimo 6 meses de antigüedad para poder integrar la comisión directiva.